...seguimos en la mañana en Esen Radio... ...el tiempo sigue tan complicado como el patio... ...bueno, la verdad es que el patio está peor que el tiempo... ...hoy hay alerta amarilla por lluvias y por granizo... ...atención, en la comunidad valenciana... ...en la parte nordeste de Cataluña... ...seá en Gerona, en el Ampurdán, en la Costa Brava... ...en Baleares, sobre todo la parte norte de la isla de Mallorca... ...y va a llover también, no tan tan ferozmente... ...en el País Vasco, en Murcia... ...en Guadalajara, Cuenca, Albacete... ...la parte oriental de Castilla-La Mancha... ...en Teruel, naturalmente, porque está todo muy verde... ...muy bonito, yo le recomiendo ir a Teruel siempre... ...además como somos pocos, cabemos todos... ...cabe mucha gente... ...no es como Hong Kong, tú llegas a Hong Kong... ...y te das cuenta que no cabes... ...en Shanghai, dices que esto está lleno... ...vas a Calcuta, no puedes ir... ...en cambio, llegas a Teruel y dices... ...hombre, aquí hay sitio... ...y efectivamente lo hay, anímense... ...bien, y las temperaturas cómo están... ...bueno, pues en Madrid tenemos 14 grados... ...22, 24, o sea una cosa fresquita... ...la máxima Sevilla, 30 grados... ...y la mínima León y Palencia, 6 grados. ...y vamos con Maite Loureiro y Vanessa Vallecillo... ...con el espectáculo grotesco de un tío... ...que no vale para ser concejal de cultura... ...pero sigue siendo concejal... ...cuando no ha hecho nada en cultura, ni bueno ni malo... ...lo que ha hecho es ser un sujeto que no puede estar... ...en el ayuntamiento... ...o sea un sujeto que se burla... ...de las víctimas del holocausto... ...de las niñas violadas... ...torturadas y asesinadas de Alcácer... ...de las víctimas del terrorismo... ...de Marta del Castillo y de sus padres, etcétera... ...este tío no puede estar en ningún cargo público... ...no debería estar ni en la acera... ...pero desde luego en ningún cargo público... ...o sea, no es que esté bien o mal en cultura... ...es que no puede estar en el ayuntamiento... ...y además, ni chistes ni nada... ...primero, porque no fue ningún chiste... ...fue el apoyo a un gracioso Vigalondo... ...allí en el país, que el país como siempre está... ...en todos los mejunjes... ...cobrando de todas partes... ...así está de millonario Cebrián... ...pero hace unos años... ...hubo un graciosete, un director de cine... ...llamado Nacho Vigalondo... ...que publicó en el país... ...hizo un chiste... ...decía, el holocausto fue un montaje... ...y en el país con buen criterio lo echaron... ...dice, pues mira, te vas a hacer los chistes... ...al Club de la Comedia... ...payaso... ...payaso y más cosas le diría Cebrián... ...y entonces, dos días después... ...un tal... ...Guille... ...o sea... ...don Guillermo Zapata... ...excelentísimo o excrementísimo... ...concejal del Ayuntamiento de Madrid... ...entonces lo apoyó... ...poniendo más chistes... ...el chiste, cómo caben... ...cinco millones de judíos... ...en un 600, en el Cenicero... ...eh... ...es que es un chiste... ...no sé qué es mejor... ...si lo original... ...o la intención... ...pero es que además... ...como es un bichejo... ...como es... ...humanamente es... ...bueno, es un sujeto de lo peor... ...es que además dice... ...van a abrir el cementerio de las niñas de Alcácer... ...por si va... ...a ir en Evilla a buscar repuestos... ...o sea... ...jentuza... ...porque esto es... ...lo que en el diccionario se llama... ...jentuza... ...esta gentuza... ...es la que está en el Ayuntamiento de Madrid... ...no por ganar las elecciones... ...este tío no ganó las elecciones... ...diciendo estas atrocidades... ...este tío... ...está ahí... ...de concejal... ...sigue de concejal... ...va a seguir de concejal... ...porque aquí... ...el alcalde de Madrid... ...es Pablo Iglesias... ...el que manda... ...en Madrid... ...es Podemos... ...y esta señora... ...la abuelita Simpa... ...a la que ha puesto el PSOE... ...porque no ganó las elecciones... ...quedó 44.000 votos... ...por debajo del PP... ...conviene recordarlo... ...no han ganado las elecciones... ...ni siquiera en un acto de locura colectiva... ...que la hubo bastante... ...pero es que disimuló... ...dijo Manuela Carmena... ...que ya no tenía que ver nada con Podemos... ...a la primera crisis... ...que ha sido nada más llegar... ...por supuesto que tiene que... ...tiene que ver tanto... ...como que es la señora del servicio... ...es la gracita Morales... ...de Pablo Iglesias... ...no tenías que ver... ...y no fue ni para echarlo de concejal... ...es que no renunció... ...es más... ...no se ha tratado de pedirle que renunciara... ...hay un dicho... ...en la España profunda... ...de tener más miedo que once viejas... ...porque con la edad... ...pues uno se vuelve más miedoso... ...y esta señora es muy mayor... ...ha pasado de los 70 años... ...pues les tiene miedo... ...es lógico... ...los matones... ...de Pablo Iglesias son una horda... ...ayer salieron todos en defensa... ...de su colega... ...el lobo... ...del Guille... ...llamándole el Guille... ...al excelentísimo... ...escrementísimo señor... ...concejal del Ayuntamiento de Madrid... ...don Guillermo Zapata... ...guionista en Cuba... ...paraíso de las libertades... ...y de la prosperidad... ...pero todos en manada... ...y qué hizo Carmena... ...pues mantenerlo de concejal... ...y qué hizo Carmona... ...el Carmonito de Carmena... ...pues decir... ...que qué malos son los del PP... ...o sea... ...son tan basura... ...o sea... ...porque Podemos no engaña a nadie... ...Podemos es un partido... ...una banda de matones... ...que si llega al poder... ...nos fusilará... ...nos encarcelará... ...porque es lo que le pide el cuerpo... ...pero no engañan a nadie... ...los que han engañado a la gente... ...son los socialistas... ...y gente como Manuela Carmena... ...que han puesto la cara simpática... ...de una banda... ...totalitaria... ...que lo que viene es acabar... ...con la legalidad española... ...con nuestras libertades... ...y además a robarnos nuestro dinero... ...que es lo suyo... ...lo que hacen los comunistas... ...en Venezuela y en Cuba... ...que es de donde vienen... ...que es de donde cobran... ...que es donde han aprendido... ...Manuela Carmena mintió... ...a los madrileños... ...no tiene legitimidad... ...para ser alcaldesa de Madrid... ...cuando después de haber dicho... ...que no tenía nada que ver con Podemos... ...ayer se arrodilló... ...ante Pablo Iglesias... ...que dio la orden de que seguía de concejal... ...y sigue de concejal... ...y lo mandan al Pardo... ...al distrito de Fuencarral... ...El Pardo... ...dicen uno... ...Fuencarral... ...zonas ricas de Madrid... ...norte de Madrid... ...próspero... ...bueno, próspero hasta que llegue... ...el Guille... ...pero es que además en El Pardo... ...está la... ...la residencia... ...de todas las visitas de Estado en España... ...que va a ir a hacerles chistes... ...sobre judíos... ...sobre violaciones... ...sobre víctimas del terrorismo... ...sobre qué hará chistes... ...el concejal del Pardo... ...a las visitas de Estado... ...cuando venga el presidente de la República... ...de cualquier país... ...digo que no sea Venezuela, Cuba o Irán... ...que son los suyos... ...y esos no vienen... ...o sea, cuando venga el presidente de la República... ...francesa, ¿de qué le va a hablar? ...de los chistes de judíos... ...si viene Hillary Clinton... ...o viene Obama... ...o su señora... ...o su caballo... ...o sea, ¿de qué... ...qué va a hacer? ...chistes contra las víctimas del terrorismo... ...se burlará del 11... ...del 11 de septiembre... ...que según un podemita... ...fue una cosa... ...un acontecimiento entre élites... ...todo esto... ...lo van a decir... ...pero... ...el encuestamiento de Madrid... ...que es el escaparate de España... ...esto... ...es lo que han puesto los socialistas... ...esta basura... ...que en ningún caso... ...puede estar en un cargo público... ...pero ni concejal de cultura... ...ni concejal de nada... ...esta gente no puede estar en la vida política... ...no puede representar a nadie... ...dijo Pablo Iglesias... ...que Madrid... ...iba a recuperar su dignidad... ...la dignidad de ser una basura... ...no sé si hay dignidad en la basura... ...pero eso es lo que yo me siento... ...un tío que hace burla... ...de las niñas de Alcácer... ...de Irene Villa... ...y de los judíos del holocausto... ...esto es la dignidad de Madrid... ...pues fíjate lo que hago yo con tu dignidad... ...Pablo Iglesias... ...te haces una idea, ¿no? ...pero Pablo Iglesias es el alcalde de Madrid... ...la abuelita Simpa... ...no pinta nada... ...y el Carmona... ...pues panís del mono... ...para las navidades... ...Carmonito... ...nada... ...no se atreven... ...les tienen pavor... ...les han cogido miedo físico... ...pero todos, ¿eh? ...bueno, menos Esperanza Aguirre... ...claro, es una fiera... ...Begoña Villacir... ...la van a oír... ...está muerta de miedo... ...si es que le dijeron a la horca... ...mereces la horca... ...a la cara... ...la banda de Pablo Iglesias... ...en la toma de posesión de la abuelita Simpa... ...mereces la horca... ...la guillotina... ...todavía no se ha recuperado del susto... ...pe, pe, pe, pero... ...pero, hombre... ...es que son los tíos de Venezuela... ...que es un régimen... ...que mata de un tiro en la cabeza... ...a un niño en la acera... ...que tiene a los opositores en la cárcel... ...que va Felipe González... ...y no los puede ni ver como abogado... ...que es esa dictadura atroz... ...que estos... ...son los que el duopolio de Mariano Rajoy... ...ha colocado en el poder... ...porque son ellos... ...son las televisiones... ...las que han hecho que un partido socialista... ...dirigido... ...por una excrecencia política... ...llamado Pedro Sánchez... ...Sánchez... ...lleve al poder... ...en Madrid... ...en Barcelona... ...en Valencia... ...en Zaragoza... ...en Cádiz... ...en La Coruña... ...a lo peor... ...gente que no votarías... ...ni para ser el presidente... ...de vecinos... ...y encima como no corre la lista... ...pues hay una... ...que es a la que le tocaba después... ...que esta se define... ...la parte simpática es que ella dice que es... ...bollera... ...camionera... ...desviada... ...esto es un anglicismo... ...supongo que por Defiant... ...vera dicho perversa y tal... ...feminazi... ...lo dice ella también... ...y luego... ...el detalle humano... ...que es por lo que no puede ser concejal... ...que Botín... ...tenía que haber muerto... ...de otra manera... ...hombre no... ...de forma natural... ...la horca... ...o sea... ...o sea... ...esto en Madrid... ...¿para qué? ...para atraer inversiones... ...bueno... ...esta es la gentuza... ...que hay en Madrid... ...pero porque los socialistas han querido... ...los han puesto ahí... ...pero ayer... ...fue una cosa absolutamente escandalosa... ...o sea... ...como los matones de Pablo Iglesias... ...por el estacermo de la Moncloa... ...y por el bobo solemne... ...que ha reemplazado al bobo solemne Zapatero... ...Pedro... ...es todavía más bobo solemne... ...que Zapatero... ...es todavía más alto... ...y todavía más tonto... ...y más peligroso... ...Zapatero sonríe por lo menos... ...este tiene una cara de... ...te ha resfriado atrás... ...vamos con ello... ...Guillermo Zapata deja de ser concejal de Cultura... ...pero mantiene su acta... ...como responsable del distrito... ...fue encargado... ...encuentro con Manuela Carmena... ...Zapata aseguraba... ...que nadie le ha invitado a irse... ...que ha sido un proceso colectivo... ...Paul Iglesias publicaba un tuit... ...donde podía leerse... ...mientras los que llevan años robando... ...y mintiendo siguen en sus puestos... ...Guille Zapata asume su responsabilidad... ...no van a parar el cambio... ...concluía... ...Monedero por su parte habla de tamañazo indirecto... ...escuchamos a Zapata y a Monedero... ...nadie me ha invitado a marcharme... ...ha sido un proceso colectivo... ...discutido... ...dejar la responsabilidad del área de Cultura... ...a mí me produce pena... ...porque creo que podría... ...haber sido un buen concejal de Cultura... ...pero no me produce angustia... ...porque estoy en un proyecto... ...que tiene capacidad de sobra para sacarlo adelante... ...que la gente tiene derecho... ...a cambiar sus puntos de vista... ...ahora bien, lo relevante... ...Javier, lo relevante... ...es que yo creo... ...que aquí hay una suerte de... ...de tamayazo indirecto... ...es decir que... ...si estamos hablando de esto... ...es porque el Partido Popular... ...ha tenido la voluntad... ...de que hablemos de esto... ...ah... ...ya... ...ya... ...o sea el Partido Popular... ...es el que ha hecho el chiste... ...de los judíos en el cenicero... ...ya que habrías dicho tú... ...monedero... ...tú... ...el de los 700 mil dólares... ...de Maduro... ...que no te investiga... ...porque a ti no te investiga Montoro... ...se ve que ya le habéis metido a miedo a Montoro... ...con equipo económico... ...o con el equipo armamentístico habitual... ...pero vamos a ver... ...monedero... ...que es que vosotros... ...en Paredes de Nava... ...a un concejal del PP... ...que insultó a Pablo Iglesias... ...y le dijo que se fuera a Venezuela... ...a tomar por re tan bufa... ...yo lo digo de una manera más castiza... ...más clásica... ...pero vamos... ...tú me entiendes ¿verdad? ...lo obligasteis... ...y al final dimitió... ...y dejó el acta de concejal... ...todos los de Podemos... ...de toda la banda... ...en torno a Paredes de Nava... ...todos los pueblos se movilizaron... ...intolerable... ...pero cómo puede ser... ...tener un cargo público... ...alguien que insulta así... ...pero esto es la banda del embudo... ...pero hombre que está... ...el despacho al lado del gorila rojo... ...el del expropiese... ...el matón... ...el golpista... ...que dio un golpe de Estado... ...contra que Carlos Andrés Pérez... ...fueron tan cobarde los venezolanos... ...que en lugar de encarcelarlo... ...fusilarlo... ...en fin lo que se hace... ...con los golpistas... ...cientos de muertos en Venezuela... ...lo dejaron ir a las elecciones... ...pero es que está grabado... ...habla de los que roban... ...y los que mienten... ...se refiere a Venezuela... ...porque está grabada... ...la entrevista... ...que hizo... ...el gorila... ...en las elecciones... ...en que llegó al poder... ...no con mayoría absoluta... ...luego cambió las leyes... ...etcétera... ...no, no... ...pero es que es una entrevista... ...con Jorge Ramos... ...en Univisión... ...diciendo... ...que no cuatro años máximo... ...de estar en el poder... ...sino dos años... ...y que si metía la pata... ...o cometía un error... ...se iría a su casa... ...porque se lo llevó el altísimo... ...y aún así dejó una especie de gorila... ...que aparecía... ...digo, un doble... ...que aparecía... ...en los mítines de Maduro... ...además del pajarito... ...que llevaba en la gorra... ...bueno, pues... ...Monedero tenía el despacho... ...al lado... ...del gorila... ...y a la hora de cenar... ...ponía la espada de Bolívar... ...por si se aparecía... ...no sabemos... ...esta noche tal... ...si se aparecerá... ...bueno, podía haberse aparecido... ...haber cogido la espada... ...y haber hecho justicia por una vez... ...pero se ve que a Bolívar... ...le sentó muy mal Venezuela... ...se sentó fatal... ...porque esto... ...la gran Colombia... ...acabó fatal... ...no es todo lo que hizo Bolívar... ...por cierto... ...bueno... ...en fin... ...eh... ...hoy aparece... ...el niño de Carmona... ...un niño bien... ...de gente rica... ...en Vanity Fair... ...elogiando a Gallardo... ...bien... ...y qué piensa... ...el hijo de Manuela Carmena... ...en Vanity Fair... ...guapo chico... ...eh... ...un galán... ...niño bien... ...pero un extranjero... ...bueno... ...un marido... ...su padre, perdón... ...el marido de Carmena... ...el millonario arquitecto... ...cuando vino la crisis... ...dice ahí... ...cuando vino la crisis... ...qué mal... ...no, qué mal para los trabajadores... ...porque vosotros seguís teniendo... ...la finca del Espinar... ...el superpiso, etcétera... ...estuvo en Estados Unidos... ...tal... ...bien... ...bien... ...pues este dice que le gusta mucho... ...Gallardón... ...proyectos estupendos... ...como el Madrid Río... ...es decir... ...arruinar a Madrid... ...para que los arquitectos... ...bien... ...bian... ...como decía Hombregar... ...como este chico... ...se coloquen y ganen mucha pasta... ...¿y qué piensas... ...de que otro de los concejales... ...de tu madre... ...dice que Gallardón... ...había que torturarlo... ...y asesinarlo en la Puerta del Sol... ...esto que te parece... ...Carmenita... ...o sea a ver... ...¿tú crees que Madrid merece esto? ...¿tú qué dices... ...Mogallardón de Wyoming... ...que Gallardón es muy bueno... ...bien... ...y se puede decir... ...que un alcalde... ...lo peor que ha tenido Madrid... ...pero que hay que torturarlo y asesinarlo... ...en la Puerta del Sol... ...pues eso lo ha dicho Soto... ...uno de los concejales de tu madre... ...que dice tu madre... ...que no tiene nada que ver con Podemos... ...solamente que son los de Podemos... ...todos... ...y además mandan en tu madre... ...qué momento... ...más adecuado para decirle... ...mamá... ...no tienes edad... ...de hacer el ridículo... ...te esperan cuatro años horrorosos... ...te vas a tener que ir dentro de dos... ...y después... ...de una época horrible... ...porque estos te van a montar... ...una tras de otra... ...te se la van a montar... ...o sea ayer... ...se humilló... ...Manuela Carmena... ...demostrando que ha mentido... ...a los madrileños... ...pero es que... ...el que quedó ya... ...como cagancho en Almagro... ...fue Carmona... ...el Carmonito... ...como le llaman... ...que es... ...pero como el monito... ...de Anís del Mono... ...o sea... ...ahora resulta... ...que la culpa... ...de que haga chistes... ...contra los judíos... ...las niñas violadas... ...y asesinadas... ...y las víctimas del terrorismo... ...este sujeto... ...el guionista... ...cubano... ...el guille... ...como le llaman ellos... ...o sea... ...el excelentísimo... ...o excrementísimo señor... ...don Guillermo Zapata... ...concejal... ...aunque parezca increíble... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...la culpa de lo que dice Zapata... ...es del PP... ...pero lo que dice Monedero... ...calcao... ...repetido... ...por el Carmonito... ...que ya no es que sea... ...es el Carmona de Carmena... ...no, no... ...es el Carmonito... ...de Monederín... ...ya es el colmo de la humillación... ...esto es el PSOE... ...unas horas después de mostrar su indignación... ...y exigir su cese... ...Antonio Miguel Carmona rebaja el tono... ...y critica al Partido Popular... ...por su reacción en el escándalo Zapata... ...dice que ha sido oportunista... ...Esperanza Aguirre culpa a Pedro Sánchez... ...y desde Ciudadanos... ...Begoña Villacís... ...pide reflexión... ...lo que han buscado en estas últimas 24 horas... ...ha sido el rédito político... ...por parte del Partido Popular... ...han mostrado su más nefasta cara oportunista... ...las declaraciones públicas... ...tanto de Esperanza Aguirre... ...como de otros concejales del Partido Popular... ...ha sido buscar en Pedro Sánchez... ...en Antonio Miguel Carmona... ...o en Manuela Carmena... ...la responsabilidad... ...de unos tuits indeseados e indeseables. Y ese responsable... ...es Pedro Sánchez... ...que no ha querido... ...que la Ciudad de Madrid... ...lleve a cabo el programa... ...del Partido Socialista Obrero Español... ...que nosotros ofrecimos apoyar... ...en su integridad... ...y ha querido... ...firmarle un contrato de adhesión... ...a Podemos. Ya hemos solicitado el cese... ...de Soto, no de Zapata... ...Ciudadanos va a ser un partido reflexivo... ...vamos a tomar medidas... ...también vamos a estudiar las cosas... ...vamos a ser... ...absolutamente pues no sé... ...vamos a mesurarlo... ...y vamos a estudiarlo. Ahora te mando una tortillita... ...el exacín de Goña... ...porque es lo que nos hace falta... ...es que esta... ...nunca se había encontrado... ...con una horda, con una jarca... ...como los que le dijeron... ...a la horca mereces la guillotina... ...pero a la cara... ...en la toma de posesión... ...de la dignidad de Madrid... ...que sí llaman... ...esta patulea... ...de... ...esta banda... ...de Podemos... ...que repito... ...y ahí ha estado... ...exacta Esperanza Aguirre... ...el Partido Socialista ha preferido... ...no llevar a cabo el proyecto... ...del Partido Socialista... ...que le ofreció el PP... ...y apoyaba a Ciudadanos... ...a cambio de poner... ...a esta gentuza... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...porque decía... ...el Carmonito... ...que tiene menos personalidad... ...que una ameba... ...dijo... ...dice... ...es que... ...no podríamos salir a la calle... ...¿a qué calle? ...a la de la sexta... ...o a la de la cuatro... ...porque son las únicas calles... ...en las que se mueven... ...estos infusorios... ...en fin... ...pero esperen... ...esperen... ...porque realmente... ...lo que digo el hijo de la Carmena... ...que si yo fuera su hijo... ...le diría mamá... ...tienes ya edad suficiente... ...para que tus últimos años... ...de vida pública... ...pero que vean muchos años... ...verdad... ...pero desde luego no hay ningún cargo público... ...para ser un calvario... ...porque tienes una gentuza... ...en el Ayuntamiento... ...que es que no te va a parar... ...de dar disgustos... ...pero uno detrás de otro... ...fíjense lo que viene... Rita Maestro... ...el aportado del Ayuntamiento de Madrid... ...está a la espera... ...de que el juzgado número 6 de Madrid... ...fije una fecha... ...para la celebración del juicio... ...pueso a su alto... ...a una capilla de la Camplutense... ...se enfrenta junto al candidato de Podemos... ...Héctor Maleiro... ...a un año de cárcel... ...en otra ocupación... ...en la de un edificio... ...de la familia del opositor venezolano... ...Enrique Capriles en Madrid... ...estuvo hace unos días... ...Iñigo Rejón... ...se llevó a cabo por parte... ...del colectivo Patio Maravillas... ...mientras tanto... ...se siguen conociendo datos... ...de los miembros de Podemos... ...y ahora Madrid... ...gracias a sus cuentas personales... ...en las redes sociales... ...Alba López... ...la sustituta de Zapata... ...si éste renunciase a su acta de concejal... ...pedía que Botín... ...hubiese muerto en la calle... ...y no tranquilo en su casa... ...se define como bollera... ...camionera... ...desviada y feminazi... ...bueno, esta última parte... ...es la más simpática... ...uno se puede definir como quiera... ...ahora, una tía... ...que dice... ...que el primer banquero de España... ...tenía que haber muerto en la calle... ...y no en su casa... ...pero ¿alguien cree que puede invertir dinero en Madrid... ...con esta gentuza en el ayuntamiento? ...pero es que... ...la tía que es la portavoz... ...del ayuntamiento... ...asaltó la capilla de la Complutense... ...al grito de... ...menos rosarios... ...y más bolachinas... ...y esto que se lo dirá... ...al Papa o al Dalai Lama... ...cuando visite Madrid... ...bueno, pues éstos están ahí... ...porque ha querido Pedro... ...Jesús... ...bueno, si se lo dice al Papa... ...como es argentino peronista... ...lo mismo dice... ...lo estaba pensando... ...pero el Dalai Lama... ...lo mismo le atiza con un cuerno... ...y la deja allí, o sea... ...digo, con un cuerno de estor de sonar... ...o sea, no es que... ...Dalai Lama va muy afeitado... ...en esa parte... ...aunque con esto nunca se sabe... ...y ojo... ...cuando va Íñigo Errejón... ...por cierto... ...creo que traicionó vilmente... ...a la bella Salta Capillas... ...una de las sextas... ...pero la verdad que esta... ...la había traicionado antes... ...porque estaba con uno de izquierda... ...con uno del sueno... ...vamos, lo sé... ...pero no lo quiero decir... ...hay familias, tal y cual... ...pero Errejón... ...se pone ahí... ...a montar el número... ...a la familia del opositor Capriles... ...porque es del opositor Capriles... ...esto que llaman colectivo Patio Maravillas... ...son una banda de asaltacasas... ...ocupas... ...donde está... ...el tal Zapata... ...si es que son los mismos... ...pero si son cuatro gatos... ...lo que pasa es que cunden mucho... ...pero ojo... ...las Altacapillas... ...que le puede caer un año de cárcel... ...la puede defender... ...Manuela Carmena... ...Carmonito o Carmonita... ...pero es que está... ...la que espera... ...que es la bollera... ...camionera... ...feminazi... ...que quiere que Botín... ...muera en la calle... ...está Soto... ...que este es... ...casi peor... ...que el Guillermo Zapata... ...del que dice... ...que habría que... ...torturar y asesinar... ...a Gallardón... ...en la Puerta del Sol... ...a ver qué pasa... ...este... ...este es el material... ...bueno pues ayer... ...salió toda la jarca... ...de Podemos... ...oye los dejaron calladitos... ...eh... ...bueno... ...pobre Villacir... ...está... ...está muerta de miedo... ...cabes que nunca se había enfrentado... ...con esta gentuza... ...es que esta gente... ...el problema de los partidos nuevos... ...en la gente decente... ...es que no saben... ...la clase de gentuza... ...de que estamos hablando... ...se han creído... ...lo que dicen los medios... ...sobre todo el duopolio de Mariano... ...que es un partido más... ...un partido renovador... ...no... ...la ETA no es un partido más... ...Podemos no es un partido más... ...no son partidos... ...son proyectos políticos... ...brutalmente totalitarios... ...son bandas violentas... ...que quieren tomar el poder... ...por la fuerza y quedárselo... ...o sea... ...a ver si a alguien le meten la sesera... ...al niño guapo de Barcelona... ...que Podemos no es un partido más... ...ayer le entregó el Parlamento de Murcia... ...como si fuera un partido más... ...que no es un partido más... ...que es el de la bollera camionera desviada feminazio... ...o sea... ...que son los perroflautas del 15M... ...falta la tía de la rata en el hombro... ...que aparecerá... ...no sé en qué comunidad autónoma... ...pero aparecerá... ...bueno... ...en Cádiz... ...en Cádiz un modelo de servicio público... ...ha vuelto la dignidad Cádiz... ...erquichi... ...que... ...que... ...vamos... ...también está ahí porque el Sol lo ha puesto... ...no porque haya ganado las elecciones... ...que las ganó Teófila Martínez... ...como de costumbre... ...con menos votos que antes... ...porque con Mariano... ...quién no tiene menos votos... ...o sea... ...hasta la Virgen sería menos santa... ...con Mariano... ...y aunque fea como la culebra al que pisa... ...bueno... ...pero aún así ganó la selección... ...pero se ha puesto Arquiche... ...tomó posesión con una camisa de cuando estaba gordo... ...porque le venía como dos o tres tallas... ...pero lo primero que ha hecho es... ...contratar gente en su partido... ...en la web de su partido... ...el alcalde de Cádiz... ...convoca... ...empleados con empleos públicos... ...con dinero público de Cádiz... ...en la web de su partido... ...erquichi... ...gracias... ...el alcalde de Cádiz... ...el quichi no tiene gente... ...para formar su equipo de gobierno... ...a través de un comunicado en la web del partido... ...ha puesto en marcha un proceso de selección... ...para el gobierno municipal... ...buscar responsables políticos... ...de movimientos sociales... ...de organización y de administración... ...se cobra dos veces el salario mínimo... ...y el plazo para enviar las solicitudes... ...termina hoy... ...bueno... ...con eso de que hay cambios de gobierno... ...que consiste en no cambiar nada... ...y meter a Cospedra en el gobierno... ...para que no enrede... ...así tiene a las dos asixinas... ...en el gobierno... ...ha empezado la guerra sucia... ...y Soraya... ...porque esto es Soraya... ...a mí no me convencerá nadie... ...que esto no es Soraya... ...en su estilo... ...igual que filtró la cosa contra Esperanza Aguirre... ...utilizando a Montoro como tonto útil... ...o inútil... ...depende de cómo se mire... ...su primera mujer piensa que es inútil... ...¿cómo vas a fiarte de un gobierno que hace ministro a Cristóbal... ...decía... ...la segunda mujer creo que es más cariñosa... ...pero ha filtrado ya una cosa... ...que es un caso de prevaricación como un piano... ...hoy filtra a Margallo... ...que un sector del gobierno quiere que Margallo sea vicepresidente económico... ...el sector se llama Margallo... ...la filtra en el economista... ...pero Soraya va y filtra... ...esta noticia... ...que es para echar a Margallo... ...del Consejo de Ministros... ...y para procesarlo por prevaricación". García Margallo remitió a Felipe VI... ...un informe que no había pasado por el Consejo de Ministros... ...en él se cesaba... ...al rector de la Fundación Privada... ...Real Colegio de España en Bolonia... ...y se nombraba un sustituto... ...al margen de los estatutos... ...el Consejo Mayor del Consejo de Estado... ...dice que es ilegal. Bueno, es que es ilegal... ...pero el hecho de hacerlo... ...y que lo conozcamos... ...porque ¿quién se entera de estas cosas? Pues la que tiene el CNI... ...espías... ...si es que estamos en una guerra de cloacas... ...las dos asixinas con sus respectivas cloacas... ...más luego la cloaca máxima... ...y luego todo a filtrar en los medios... ...si yo dijera... ...la mitad de las cosas que me dicen... ...que como ya sé que me intentan intoxicar... ...a lo mejor son verdad... ...pero claro... ...juegas una querella... ...esto lo dice Wyoming y no le pasa nada... ...lo digo yo... ...y me voy con... ...vamos... ...alcalá de Guadaira... ...a hacer dúos con la Pantoja... ...o sea... ...en fin... ...Iberia, Vanessa... ...Iberia Federico que estrena hoy un nuevo destino... ...Olvia en Italia ya puede viajar a la capital de Cerdeña... ...todos los días... ...con vuelos directos desde Madrid... ...operados por Iberia, Air Nostrum... ...y disfrutar de playas paradisíacas de arena blanca... ...y aguas cristalinas... ...en Iberia.com... ...y reserve ya sus billetes de avión... ...bueno, ¿cómo pueden participar los que siguen... ...Es Radio, Libertad Digital... ...bueno, nos siguen por la televisión, por internet... ...por la radio propiamente dicha, etcétera... ...pueden llamar al 91 409 0503... ...91 409 0503... ...nos pueden escribir en Twitter... ...arroba es la manana de FJL... ...o enviarnos un e-mail a la dirección... ...es la manana arroba es radio punto FM... ...entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola... ...que se llevó ayer Miguel Trevejo de Madrid. Muy bien, muy bien... ...si es de Fuencarral, el pardo... ...para ir compensando... ...bueno, nos vamos a la tertulia y tenemos a Germán Terch... ...que debuta ya como... ...a Arturio Habitual, a Pepe García Domínguez... ...y a Víctor de la Serna... ...y anda que no hay materia para comentar. Es Radio.